María José, buenos días, muchas gracias por el tiempo, por estar contigo, y contame cómo es esto de Misteri. Bueno, pues afortunadamente vamos avanzando con la distribución de nuestro canal de cine español. Recientemente subimos la señal al satélite para cubrir todo Latinoamérica, con lo cual ya podemos dar servicio, este mes estamos en abierto, pero a partir del mes de febrero ya encriptado, para poder distribuir nuestro canal, estamos cerrando acuerdos con distintos distribuidores, tanto en Guatemala, a través de Mediaplan, en Argentina, con Sabrina, y bueno, otros distribuidores que estamos buscando en Perú, para poder distribuir la señal y empezar ya a lanzarnos al nuevo mercado que nos está aceptando estupendamente y con muy muy buena acogida. Así que esperamos que para el próximo Tepal poder contaros muchas más novedades y esperamos que sean buenas. Fantástico, contame, ¿cuáles son las principales características del canal? Bueno, el canal es un canal único, porque es el único canal en el mundo donde el 100% de las películas son cine español. Tenemos películas desde los años 30, 40, 50, hasta las más recientes. Tengo la afortunada ventaja de trabajar con un distribuidor que es Video Mercury Film, que es el dueño del canal, que tiene más de 4.000 títulos disponibles para el mercado latinoamericano. Y además, pues Enrique Cerezo Productora, que produce películas todos los años, unas 3-4 películas, y podemos contar con esas películas para la distribución. Así que, bueno, creo que tenemos un canal con muy buenos contenidos, diferentes, exclusivos, y que podemos llegar a un mercado que sería natural para nosotros, sobre todo por el idioma. Ok. ¿Cómo ves entrar en las parrillas latinoamericanas, que es donde el tema del cine es muy competitivo? A ver, está complicado. Además, llegamos muy tarde. Todos los que sabemos de los últimos canales que quieren entrar en este mercado. Es complicado. El cine es complicado. En Latinoamérica están muy acostumbrados a consumir cine norteamericano, que es diferente al nuestro. Pero bueno, tenemos un contenido de un nicho que pensamos que es importante y al que podemos llegar. Ahora además tenemos competencia de otros canales españoles que también están entrando con fuerza. Pero creemos que la ficción española es importante. No vemos a los grandes canales españoles que están entrando como competidores, sino todo lo contrario. Están abriendo la puerta a que el mercado conozca la ficción española y que lo aprecie. Y yo creo que hay hueco de mercado para todos porque, al fin y al cabo, lo importante es tener un buen producto. Y el cine español es un buen producto. Y yo creo que, si haces las cosas bien y con un buen producto, pues entraremos. Nos costará trabajo, nos será rápido. Pero yo creo que podemos, la ventaja que tenemos es que al ser una empresa grande, estable y que se dedica al mundo del cine, tenemos su propio laboratorio para restaurar, distribuidora, productora. Yo creo que tenemos una ventaja con otros canales que tienen que adquirir el contenido y que dependen más de otros presupuestos. Yo creo que podemos económicamente aguantar un poquito yendo despacio para luego, pues, llegar a tener una gran distribución. Bueno, ahora te invito a que hagas. Una invitación para la redundancia y le digas a los tableros operadores por qué tienen que incorporar a mis películas a partir de esa línea. Bueno, lo primero es porque el cine es siempre una oferta importante para conseguir mayor distribución. Somos un canal que no tiene publicidad y que cuidamos muchísimo, muchísimo el contenido. Estrenamos una media de 600 películas al año, cosa que no muchos canales de cine pueden contar. ¿Casi dos por día? ¿Eh? ¿Casi dos por día? Sí, 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 sí. Y tenemos un catálogo importante que va creciendo todos los meses. Entonces, bueno, pues, es un canal diferente, único, con muchísimos estrenos, tiene muy poca rotación y además queremos dar un apoyo de marketing importante. Estamos colaborando con festivales de cine internacionales en la mayoría de los países. Hemos empezado en Puerto Rico porque es donde más distribución tenemos, pero queremos participar. Estaremos trabajando también con los premios Platino para ayudar a promocionarlos, que son los Oscars del cine latinoamericano. Y estamos muy relacionados con el mundo del cine. O sea, no solo somos un canal de televisión que compra contenido y nos monta, no. Nosotros somos productores y subes de cine y vamos a cuidar muchísimo nuestro producto. ¿Cuántas horas? María José, muchas gracias. Gracias a vosotros. Se ve.